Alexurita No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por que te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por que te vas Y en Zapalache Para Casareto Peña Vilela Propровido de la Vjuva Piles pines de la Vujube Piles de la Vujube Piles de la Vujube Piles de la Vujube Para que te vas a quedar No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir porque te vas Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Regresa pronto, regresa mi amor Regresa pronto, regresa mi amor